Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 9, 43b, 45 En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, «Meteos bien en los oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro, que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús